No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Su capacidad de alojar una nueva vida en su vientre las hace únicas en este mundo. Dicen que fue una costilla. El 8 de marzo, fecha en el calendario que se celebra un aniversario más del Día de la Mujer. Pero bien se dice que todos los días deberían ser dedicados a ellas. Por su naturaleza que las hace dignas de los mayores reconocimientos, por su persistencia de cada día. Dejando de todo, estamos enfermas, con dolor, siempre venimos a trabajar para sacar un platito para los guaguas. Para muchos la llamada equidad de género debería darse como algo tácito, pero no. Las mujeres han tenido que luchar por alcanzar este objetivo. Y así lo han venido haciendo con grandeza, con la firmeza de avanzar cada día. Por ello, no es casualidad que hoy por hoy en el mundo, las mujeres sigan ganando lugares de privilegio. Que por un tropenzón no vamos a estar en malas, vamos a estar alegres, porque todo nos tiene que salir super posible. La mujer encanta no solo por su figura, sino también por sus gestos, sus modales, la ternura que suele caracterizarlas. Esto es importante recordarlo porque así tengan derecho a escalar las mismas posiciones que el sexo opuesto a ganar lo mismo. Lo que puede y debe prevalecer es su inteligencia, su capacidad de trabajo, pero sobre todo su autenticidad. Se tiene que recordar que las mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. Felicidades por ello a las mujeres, todas y en particular a quienes en condiciones desiguales han venido luchando sin descansar ni un solo día. A aquellas quienes buscan un mejor porvenir de su familia y por qué no decirlo de la sociedad. Felicidades en su día clásico. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.